¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá tenemos, bueno acá a la derecha tenemos dos cajitas, uno para las palancas comerciales, para los aviones comerciales y otro para General Aviation, o sea para los aviones comunes, los aviones chiquitos. Si lo miramos, acá tenemos las palancas, las dos de throttle, las dos de propellers y las dos de mixture, la de mezcla de combustible. La de comercial es para los aviones grandes, vienen con el formato como de Boeing en esto, acá tenés los flaps, el speed brake que son los spoilers, el freno de aire. Y acá tenés las palancas de aceleración, tenés el motor 1, el 2, 3, 4. Lo bueno que tiene un reverser, para los motores, para cuando aterrizas activas los reverses con esto. Y acá tenés el botoncito para el toga, el takeoff go around, así que bueno, bastante bueno está. Vamos a ver el throttle quadrant, propiamente dicho. Bueno acá tenés el mismo pad que el alfa show, vos tenés acá, vos lo montás con esto en la mesa, lo pones acá. Este es un film autoadhesivo, para que se quede pegado en la mesa. Igualmente vos tenés, vamos a mostrarlo acá, tenés unos clamps metálicos, que se ponen ahí, para que lo voy a poner, lo voy a mostrar acá. Ahí vamos girando esto. Y se ponen así, mira, se ponen así. Lo bueno es que es bastante ancho, así que entra en una mesa ancha, y vos lo pones así. No hace falta despegar esto, o sea, si vos querés más seguridad, vos lo podés despegar este film, y se adhiere más a la mesa. Si vos querés cuidar la mesa, solo con los clamps es suficiente. Yo lo voy a hacer así, solo con los clamps. Bueno, acá tenés el otro clamp, y este es el cable de conexión, el cable de USB-C a USB común. Si pueden enchufarlo en un USB 3, mejor. Vamos a poner esto de lado. Y acá tenemos el Truttle Quadrant. Vamos a mostrarlo mejor. Qué lindo se ve, la verdad. Mirá qué lindo. Mirá, acá tenés, estos botones no están asignados, o sea, no tienen ningún label especial. Vos podés asignarlos a lo que vos quieras. Igualmente vienen predeterminados con algunas asignaciones. Este de acá arriba, es el piloto automático. Acá vos tenés el Heading, el Navigation. Vamos a ver si se ve un poquito mejor así. Acá, bueno, tenías el Heading, el Navigation, como decía, el Approach, el Reverse Course. Este es el Altímetro, el Hold del Altímetro. Esta es la Velocidad Vertical. Y este es el Indicated Air Speed, que también se configura como Flight Level Change. Esta es la palanca de los Flaps. Flap para arriba, flap para abajo. Acá tenés el Tren de Aterrizaje, la palanca del Tren de Aterrizaje. El Feeling es bastante bueno, ¿sí? Sí, se nota la calidad, se nota la calidad, no es berreta. Tampoco bueno, es algo de mil dólares. Hay cosas más caras todavía que esto, pero esto es excelente. Esta ruedita es la del Trim, ¿sí? La que tenemos en los aviones para el Trim manual, ¿sí? Para poder compensar el avión y volar recto y nivelado. Acá tenés, bueno, acá están las palancas, ¿sí? Obviamente están cubiertas con esta goma, podérselas sacás. Y acá tenés las palancas, ¿sí? Que vos podés ponerle el cabezal que vos quieras, ¿sí? Vos tenés el de General Aviation, como vimos, y el de Comercial. Bueno, vamos a instalarlo y vamos a probarlo. Y como les mencioné antes, ustedes pueden configurar palancas de General Aviation o de aviones comerciales. De General Aviation ustedes pueden hacer cualquier configuración de un motor, de dos motores, con propellers, sin propellers. Yo voy acá a agarrar todas las palancas y voy a configurar un multimotor, ¿sí? O sea, de dos motores, un bimotor. Vamos a ponerlo por acá a la cajita. Sacamos los cobertores de goma. Ponemos acá la mezcla del motor derecho, el mixture. Este es el motor izquierdo, la mezcla del motor izquierdo. Acá ponemos el propeller. Hay que fijarse cómo va. Acá ponemos el propeller del motor número 2. El propeller del número 1 va al revés. Ahí, ahí está asegurado. Y acá ponemos las dos de trutel. Este que tiene el botoncito del toga va acá a la izquierda, en la primera, si podés acceder al botón del go-run. Y este es la palanca del motor derecho, ¿sí? Y ahí tenés. Bueno, estamos listos acá para el primer vuelo. Tenemos la misma configuración. Acá tenemos los dos trutels, los dos cuadrantes de aceleración para cada motor. Los dos propellers. Y los dos mixtures. Bueno, ponemos el mixture del motor derecho. Activamos la bomba de combustible derecha. Ponemos el magneto derecho. Y encendemos acá el motor derecho. Y hacemos lo mismo con el izquierdo. El mixture. Y tenemos acá el motor derecho ya encendido. Y estamos listos para irnos. Vamos. 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 Vamos a poner los primeros Bueno, ahí estamos yendo ya a la cabecera 3.1 Ponemos el flap para despegue Vamos a poner el propeller al máximo Y antes de entrar a la pista vamos a llamar a la torre Para pedir autorización Aeroparque Tower Lima Victor, Golf Romeo Yankee at runway 31 ready for takeoff straight out departure Lima Victor, Golf Romeo Yankee cleared for takeoff runway 31 straight out departure approved Cleared for takeoff runway 31 Golf Romeo Yankee La verdad que es muy cómodo Tener el control de dos motores es bastante cómodo Antes con el SciTech Antes tenía dos Truttle de SciTech Y podía controlar los dos pero cuando me compré el Alpha El Alpha Shoke Hay un set de Truttle de SciTech que no se puede conectar por USB Sino que tiene como una ficha como PS2 como los teclados viejos Y solo iba puesto al Shoke de SciTech Y cuando lo reemplacé obviamente no pude conectar un set de Truttle Entonces tuve que hacer uno por varios meses Hasta que conseguí esto Bueno, estamos listos para despegar Se siente muy bien la verdad Se siente muy bien la palanca Vamos a despegar Levantamos la rueda con el tren de aterrizaje Con la palanca del tren de aterrizaje Lo voy a tener que ver un poquito para arriba Yo ahora estoy Desde que salió en la realidad virtual Estoy volando con la realidad virtual Porque es más fácil mover la cabeza Ahora mirando un monitor Se me complica Pero lo estoy haciendo así fácil Para poder ver esto Bueno, vamos a controlar el trim con esto A ver A ver qué tal Mirá, y ahí ya se controla el trim Mirá que lindo Mirá que fácil Y el avión está Está tremeado Está nivelado Vamos a levantar los flaps Compensamos con el trim Y vamos a girar por derecha Vamos a ir para la ciudad de Buenos Aires Me encanta esta rueda de trim Me encanta la rueda trim esta Ahora vamos a simular Una falla de motor Vamos a plantar el motor Derecho Compensamos con el pedal izquierdo Y vamos a manejar la potencia del motor izquierdo Hasta llegar a Aeroparque Vamos a aterrizar en Aeroparque Acá ya el motor este Ya se está plantando No tenemos potencia en ese motor Vamos a ir para la rueda trim 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 Ahora vamos a aterrizar Y vamos a salir Por acá a la izquierda Bueno, estamos acá con el 787 Es un jet de dos motores Como tenemos acá configurado Vamos a ver si está bien puesto esto Vamos a primero poner el parking brake Ya que estamos Acá tenemos los spoilers Perfecto Los flaps Perfecto Muy bien Vamos a ponerlo en 5 A ver Quedo en 10 Para Vamos a ponerlo en 5 Ahí va Perfecto Ahí va Y acá tenemos el cuadrante De acelerador Con este haces un cutoff Y este Perfecto Estábamos con las reversas Ahí está Perfecto 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 Muy bien Bueno Tenemos todo listo Entonces Vamos a despegar Ahí va Vamos a salir Vamos a salir No No uto Yo No Yo Que Quase Vamos a dar una vuelta por Ezeiza y después vamos a aterrizar con este avión. Vamos a probar el Reverser todo manual. La rueda subimos. Vamos a hacer un miraje acá. Vamos a poner los flaps. Cinco. 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 Vamos a bajar el tren de resaje Vamos a volarlo lo más manual posible para poder probar este trutel Bueno, realmente se está portando muy bien esto, vale mucho la pena este control Obviamente yo tenía un control trutel, la verdad que ya no daba más Así que, pero este es un gran upgrade Y el que quiere empezar, la verdad que este le va a durar años Ahí vamos, vamos a tener que estar perfecto Y ahí tenemos los spoilers Ya podemos Y comenzamos también con el motor 2 Así que necesitamos tirar un poquito más Bueno, la verdad que es increíble esto Es increíble esto Vale mucho la pena La verdad que como compañero del Alpha Shoke es tremendo Y si pueden conseguirlo les recomiendo que lo consigan Porque Se agota alto que esto En el mundo hay faltantes Y acá en Argentina por suerte llegó Y yo lo compré apenas Apenas se publicó Así que traten de conseguirlo Si es que necesitan un trutel Se los super recomiendo Y bueno Nada A disfrutar del Cry Simulator Nos vemos en otro video chicos Hasta luego